Hola, muy buenas estéticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, no, vídeo, videazo, de la mano de Richard del Monster Zoo. Quien no lo conozca, pasadlo por su canal, dejadlo aquí en los enlaces, ya os digo que nos va a defraudar, y de paso, suscribiros al mío y hacemos la gracia completa. Para poneros un poquito en contexto, Richard es un profesional en reptiles, una persona que ha trabajado mano a mano con dragones de Komodo, que es de lo que va el vídeo de hoy. Nos va a explicar su experiencia con estos reptiles, yo creo que muchos de vosotros vais a quedar con la boca abierta, con las imágenes y las cosas que os va a contar Richard sobre estos grandes saurios. Yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier reptilero, los tenemos en la cúspide, en el pico máximo de reptil, pues el dragón de Komodo, en este vídeo vamos a desglosar un poco toda la información que Richard nos va a poder dar. Si este vídeo tiene la repercusión que debería, seguiremos trabajando con él, haciendo vídeos, por ejemplo, de la reproducción de la ciclura cornata, la iguana rinoceronte, el cautiverio, que también lo ha llevado a cabo, súper interesante ese vídeo, lo montaríamos, por ejemplo, que también ha trabajado con cocodrilos del Nilo, sobre el adiestramiento, sobre estos grandes reptiles, pues todo ello, con imágenes y con la colaboración de él, de primera mano, hablaríamos sobre eso. Pues nada, os dejo con el vídeo, espero que disfrutáis, sobre todo eso, suscribiros a su canal, Richard Monsterfog y a Sergio Sotis. Nos vemos ahora. Ahora sí. Ahora. Muy buena, Richard, pues ahora sí. ¿Cómo estás, tío? Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy contento de participar en tu canal y de poder hablar contigo y de iniciarme en este mundo a tu lado. Pues la verdad que para mí, para mí, la verdad que, bueno, que es un orgullo el tenerte aquí en el canal. No todo el mundo puede decir que tiene a una persona profesional como tú en su canal y, bueno, desde aquí darte las gracias, desde Sergio Sotis, desde la comunidad, darte las gracias por, bueno, pues por apostar por nosotros, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar con los cómodos, que es lo que la gente está esperando, para quien no te conozca, pues un poquito que nos digas un poco la trayectoria que tú tienes con los animales, en diferentes actos que has trabajado, un poquito para ponernos en situación. Muy bien. Todo esto empieza desde que era bastante pequeñito, por lo menos desde que tengo conciencia. Actualmente tengo 26 años. Pequeñito, gracias a mis padres y a mi hermano, pues me han inculcado lo que es el respeto y la educación hacia el medio ambiente, hacia los animales. Entonces he crecido con esa cultura, ¿no? El primer paso que di fue entrar en un hospital veterinario en Madrid de prácticas, que estuve al medio en un hospital que se llama ESOVET, rodeado de profesionales, en concreto la dueña del hospital que se llama Pilar. Y allí fui como una auténtica esponja, ¿no? Aprendí una auténtica barbaridad y se lo debo prácticamente todo a esta mujer, todo lo que son conocimientos veterinarios, ¿no? Perfecto. Después di el paso y me quise enfocar más hacia el mundo de los reptiles, que es a mí lo que verdaderamente me ocupa el corazón, ¿no? Acabé en prácticas en el Grupo Atros, en Faunia y en el Zoológico de Madrid, en Naturaleza Misteriosa. Allí me tomé otro año y medio, casi dos años de prácticas, rodeado de profesionales, lo que son reconocidos hoy en día, como puede ser Jairo Cuevas, Álvaro Camina, Iván Simón, Nacho. Sí, son grandes, grandes profesionales y bastante reconocidos. Y bueno, pues lo mismo que con la anterior persona, me dediqué a absorber información, a manipular animales, a absorber todo lo que pude. Y de allí, del Grupo Atros de Prácticas, ya di el salto profesional y laboral hacia los zoológicos y empecé a desarrollarme profesionalmente de verdad, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar mano a mano y de llevar reptilarios con grandes colecciones, como pueden ser los dragones de Komodo, grandes cocodrilos del Nilo, colecciones de 15, 20 ejemplares en una misma instalación, que esto me dio muchísima experiencia. Espectacular, yo lo he visto y es espectacular. Sí, no, lo de los cocodrilos es una auténtica maravilla. Reproducciones muy interesantes, como puede ser la de la ciclura cornuta, que tuvo bastante éxito, el método de incubación que apliqué, que tuvo un revuelo a nivel europeo bastante importante, que si quieres y si tiene buena repercusión este vídeo, eso, 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 eso. Podremos hacer vídeos más detallados, por ejemplo, sobre la reproducción de la ciclura cornuta, que es un tema muy hablado. Sobre el entrenamiento y manejo de grandes cocodrilos, como puede ser el cocodrilo del Nilo, que no se queda atrás, ¿no? Que es un animal bastante peligroso y que hay que tratarlos con cierto respeto. Entonces, si te parece correcto... No, no, claro, esto, al final estamos en manos de la audiencia y yo creo que la gente que esté viendo este tipo de vídeo, que entienda toda la cantidad de información que nos puedes dar y a gente que, por ejemplo, como nosotros, que somos simples aficionados, que nos gusta mucho el tema de reptiles, pues de la mano tuya, si traes esa información a este canal, pues creo que será súper interesante y aprenderemos muchísimo de la mano tuya. Bueno, pues ahora ya yo creo que vamos a empezar con el tema del cómodo, pues que nos digas tú un poco tu experiencia, todo lo que has llegado a conseguir sobre ellos. Yo sé bastante de tu historia y, bueno, yo aluciné cuando vi todo lo que has hecho sobre ellos. Dejaremos imágenes, una vez que acabemos este vídeo, lo editaremos y pondremos imágenes para que la gente lo vaya viendo y yo creo que va a alucinar con todo ello y nada, te doy paso y espláyate y di lo que tú empezaste a hacer con este tipo de reptiles que es maravilloso y yo espero que disfruten tanto como yo he disfrutado escuchándote. Pues dragones de cómodo tiene su historia y, bueno, yo me acuerdo cuando era bien pequeñito, no sé qué edad tenía, a lo mejor 12 años, y mis padres me pusieron un documental sobre los dragones de cómodo, un zoológico, no me acuerdo cuál era, que los criaban y yo me quedé flipado. Era súper pequeñito ahí en el sofá y dije, joder, nunca voy a poder tener la oportunidad de trabajar con estos animales. Yo ya desde pequeñito tenía claro que quería tener contacto con los reptiles y los dragones de cómodo era como algo impensable. Sorpresa mía que me llamaron de un zoológico para elaborar un trabajo y en concreto allí se encontraba una pareja de dragones de cómodo. La historia empieza aquí. Esos dragones de cómodo no habían tenido contacto con un cuidador, entonces se les alimentaba de una forma algo especial, se les echaba dentro de la instalación lo que es la comida, entonces no tenían ningún trato con el cuidador. Cuando entrabas a la instalación eran animales muy esquivos, muy asustadizos, que esto puede tener prácticamente todos los contras, porque entras a la instalación y son animales que pueden salir corriendo, salían corriendo. Al estar en una instalación encerrados, por muy grande que fuese la instalación, los animales podían pasar alrededor tuyo y propinarte un coletazo, que un coletazo de un dragón de cómodo no es moco de pavo. No, no, no los podemos imaginar. Este es el menor de los casos. Lo peor que podía llegar a ocurrir era que el animal te mordiese, y ahí ya sé que posiblemente acabases en el hospital. Entonces yo lo que realicé fue una estrategia y un plan de entrenamiento para estos animales, no para otros animales de otros zoológicos. Yo en concreto para estos animales, respecto a cómo funcionaban en esta instalación, ¿vale? Esto tiene que quedar puntualizado. No todos los casos son iguales. Es en ese caso completo, o sea, concreto, lo que tú hiciste con ellos. Eso es. Entonces, yo empecé por entrenarlos en una jaula de contención. Esto funciona de la siguiente forma. Se fabricó una jaula de contención, la cual se podría abrir y cerrar manualmente por el cuidador, en este caso yo, que estaba iniciando el proceso de entrenamiento. Les empecé a meter carne dentro de la jaula de contención, y los primeros pasos fue que el animal entrase, comiese y saliese, que no cogiese miedo a la jaula de contención. Esto es un dato muy importante. Claro. Cuando iban pasando las semanas y el primer mes, veía que los animales reaccionaban de manera positiva a la jaula de contención. Ya una vez veía que los dragones de cómodo empezaban a tener cierta tranquilidad con la jaula de contención, y conmigo decidí empezar a cerrarlos dentro de la jaula de contención. Ajá. Y a meterles más cantidad dentro de la jaula de contención para que pasasen más tiempo tranquilo dentro de la jaula de contención. De esta forma, al cerrarlos, yo me podía apoyar en la jaula de contención y podía hablarles y podía estar cerca de ellos. Y empecé a crear el primer culpito con los dragones de cómodo. De esta forma, los primeros momentos eran algo nerviosos, terminaba Blue de comer, les apodé de nombre Blue al macho, como la película de los raptores. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas el world? Ajá. Y rinca la hebra. Ajá. A una isla de... A la isla de allí. Sí, sí. Entonces, ya he pasado muchas horas, mucho tiempo con ellos ahí sentados, apoyados en las jaulas, observándoles, hablándoles. Y ya según terminé el proceso de adaptación a la jaula de contención y vi que los animales se reaccionaban de manera positiva conmigo, decidí dar el paso y entrar a la instalación. Entrar a la instalación con seguridad, tienes que entrar a la instalación con lo que son botas, con otro cuidador detrás, porque son animales salvajes y son animales potencialmente peligrosos. Entonces, hay que seguir X guías zoológicas para poder trabajar con estos animales. Entrar a la instalación con lo que es una pinza y un cubo de carne. Las pinzas que nosotros llamamos y trabajamos con ellas son TOMS, que son más o menos de medio metro a metro y medio. Aproximadamente. Lo que empecé a hacer en concreto, lo separé por instalaciones para no tener problemas con los dragones de cómodo y centrarme en concreto en cada animal. Voy a arroscar las pinzas. Como era de esperar, el animal iba a ir hacia la carne y según iba a coger la carne, cada vez que se acercaba a mí, le metía la mano con el guante, le tocaba, le tocaba, le tocaba, le tocaba, le levantaba, le tocaba, le tocaba y hablaba. Ajá. Lo que hacía era crear un vínculo más estrecho con el animal y que el animal empezase, sobre todo que entendiese que yo no era un enemigo para él y que no le quería hacer daño. Ajá. Pues, todo el tiempo, Sergio, lo único que empecé a obtener fueron sorpresas y experiencias gratificantes. Se me pone el pelo de punta. O sea, son animales muy, 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 muy inteligentes. Al final, mi vínculo con Blur y Rinca acabó a unos niveles desproporcionados. Bueno, es que mira, yo estoy escuchándote y como sé, es que siento tanto como tú que me dan escalofríos. A mí me suben escalofríos de escucharte los vínculos que hiciste con ese animal porque ahora más para adelante lo vas a contar y que es una cosa exagerada. Y yo estoy notando escalofríos porque yo siento esas sensaciones y esa emoción que tú puedes sentir a través de tus palabras. Imagínate, ¿sabes? Sí, seguimos. Sí, sí. Explico, antes de que acabé creando una relación con estos animales podría decir que más estrecha que con los perros que mantengo hoy en día. O sea, reaccionaban a la llamada por su nombre. Respecto al manejo para cuidados clínicos era, es flipante, o sea, se le es. Yo personalmente les podía llamar y guiarlos mediante un tom. Estos aspectos no se pueden desarrollar porque pueden ser algo peligrosos, pero se les podía coger en brazos. El animal, yo muchas veces me sentaba en piedra dentro de la instalación y veía, por ejemplo, como Blue, el macho, venían dando, sacando su lengua bífida y se me apoyaba encima y me apoyaba la cabeza en lo que es encima de la pierna. Eso para mí fue impresionante. Yo he visto las imágenes y son increíbles, increíbles. Sí, sí, sí. Espectacular. Son espectaculares. Y para terminar ya con este apartado, nunca se me olvidará un día que vino al zoológico autobuses y autobuses y autobuses llenos de gente y dije, voy a ir al reptilario para tener controlados los animales y a la gente. Me dio la coña de llamar a Blue a través de los animales. Estaban todas las cristaleras de todo el reptilario llenas de... Había cientos y cientos de personas. El animal estaba tomando el sol encima de un tronco y empezó a gritar por atrás, Blue, 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 Blue. El animal cogió, se levantó y empezó a buscarme con su lengua, tal, pan, 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 pan. Eso es exagerado, ¿eh? Y el animal se me paró enfrente mía. O sea, fue escalofriante, pero realmente escalofriante. Y con esto quiero terminar, que son animales muy, muy inteligentes y en concreto yo creé un vínculo con ellos escalofriante, escalofriante. Yo quiero decirte una cosa. Cuando tú empezaste en este proyecto, supongo que anteriormente había una serie de personas cuidando este tipo de animal y tú te pusiste en cabeza haciendo este tipo de adiestramiento con estos animales, ¿verdad? Si no me equivoco. Porque, claro, yo supongo que antes de que tú llegaras a ese zoológico, había un equipo que alimentaba a esos animales, como decías, a través de las vallas, le tiraban la comida, pero no había esa interacción entre el cuidador y, en este caso, los dragones de Komodo. Doy por sentado que tú te pusiste al mando y hiciste una estrategia completamente diferente a la hora de cuidar este tipo de reptiles, ¿verdad? Sí, antes lo que se realizaba en el zoológico era un cuidado de mantenimiento. Como los zoológicos están avanzando, y están incorporadas organizaciones para mejorar lo que es el bienestar animal, pues en ese punto en el cual llegué yo, nos vimos obligados a entrenarlos y a llevar otro tipo de control sobre ellos. Claro, que esto es un punto muy importante porque pienso que todo lo que hiciste, pues bueno, es un avance en el tema de mantenimiento de animales. Como tú estás diciendo, en lo que acabas de contar, lo que has dicho de los autobuses, de la gente ahí esperando, y que tú creares ese vínculo con esos animales, a mí me parece, pues no sé, me parece de película. Y me parece para hacer hasta, pues nada, un vídeo. Y una cosa, ¿cuánto hace que no los ves a ellos ahora? Pues actualmente me vine para Madrid y llevo sin verlos creo que cerca de dos años y medio. ¿Tú crees que te reconocerían? Complicado, ¿verdad? Habría que verlo. Desde luego que estoy muy seguro que la respuesta de la llamada... O en un corto tiempo, ¿verdad? A lo mejor... ...envenenarían positivamente estos animales, sin duda, sin duda. Lo que es cierto es que el entrenamiento habría que comenzarlo otra vez. Claro, claro, está claro. Y que aquellos habrán generado un tipo de inseguridad hacia su cuidador. Y estas cosas hay que fortalecerlas. Vale, perfecto. Supongo que el alistamiento era con clicker, ¿verdad? ¿Todo eso? Sí, le metimos... Riratos... Eso es, le metimos la llamada por clicker y ya una vez funcionó la llamada por clicker le metimos... Decidís cambiar en vez de clicker qué reacciona escena a su nombre. Tanto Blue como Rinca. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir un poco avanzando. Mucha gente piensa que estos animales son venenosos, ¿vale? Me gustaría que me dieras tú... Bueno, nos dijeras tú qué piensas sobre el tema y dejaros un poco zanjado, entre comillas, este tema y a ver qué nos... Con qué... Es lo que nos dices, ¿no? Muy bien. Yo pido que... Que no es lo que hace peligrosa la mordedura del dragón de Komodo, sino que es su saliva. Ajá. Los dragones de Komodo, detrás de las encías, se encuentran sus dientes, que son totalmente cerrados. Ajá. Mientras muerden o mientras comen. Este efecto lo he podido observar en varanos salvadores también, por ejemplo, en el Zoo de Madrid. Estos animales, los dragones de Komodo, no inoculan veneno, como lo haría una serpiente. Claro. O sea, sino que su saliva, ya suficientemente tóxica, como para herir de muerte. La sustancia anticoagulante contiene cerca de 57 cepas bacterianas y, en concreto, dos tipos de sustancias que actúan como veneno. La sustancia anticoagulante y la sustancia hipertensora. La sustancia anticoagulante lo que hace es no coagular la sangre. Es decir, mantiene la herida abierta y lo que no genera es costra. Y la sustancia hipertensora lo que hace es aumentar la tensión arterial, hace que el corazón bombeo mucho más fuerte y salga mayor flujo de sangre. Entonces, juntamos la sustancia anticoagulante y la sustancia hipertensora y si las juntamos las dos, lo que conseguimos es formar un veneno totalmente efectivo y eficaz. Y esto es lo que hace que los dragones de Komodo sean tan letales, aparte de la gran mordida por peso y por capacidad que tienen. Sí, porque muchas veces vemos a los dragones de Komodo cuando vemos en un reportaje, vemos la saliva y muchas veces tienen sangre y aunque no esté compresa. Eso quiere decir que los dientes, digamos que están recubiertos por tejido gengibial, que solo con la mordida de ellos mismos generan esa sangre y crean ese tipo de bacterias. ¿Verdad? Eso se ve muchísimo, sobre todo en fotos y en documentales, siempre lo vemos. Sí, la gente que lo ve por primera vez se asusta, pero es normal en estos grandes animales. Ajá, perfecto. Pues nada, seguimos un poquito más para adelante. Un tema no muy tocado por la gente, que a lo mejor no piensa en estos temas, es la inteligencia que tienen estos reptiles, sobre todo el tema de bananos, ya sabemos que son animales súper inteligentes, y si nos pudieras explicar un poco qué corrobore esta inteligencia, con anécdotas tuyas que tú tienes, por ejemplo, lo que has explicado, ya denotan muchísima inteligencia y que nos dejaras un poquito ahí algo sobre este tema. Pues sí, hay muchos investigadores y muchos de los que tachan los reptiles en general de seres mecánicos, pero como os he podido explicar anteriormente, en concreto los varanos, para mí, respecto a mi información personal y mi experiencia, ocupan la cúspide en este rango de inteligencia. Podemos hablar sobre todo con el varano esmeralda, el varanos prasinus, que se han podido observar muchos estudios que han demostrado que son capaces de reconocer su territorio completamente. Es decir, estos animales en estado salvaje saben perfectamente dónde tiene su puente de agua, dónde tiene su puente de caza, su puente de alimentación, sus zonas de asolamiento y sobre todo su nido, que su nido es un punto muy importante a la hora de la reproducción de este tipo de varanos arborícolas. Con los varanos arborícolas tipo prasinus se han realizado entrenamientos y ensayos, por ejemplo, con tubos, donde ellos no tienen la capacidad de meter la cabeza, y a mí esto me parece impresionante, se les mete dentro alimentación, alimentación mezclada con arena, con piedras, con turba, etc. Entonces pesa al prasinus, por ejemplo, como por ejemplo al principio lógicamente intenta meter la cabeza como sea. Una vez tiene claro que no puede meter la cabeza, él es capaz de razonar y decir, vale, voy a meter parte de mis extremidades, voy a meter los brazos. Y hay muchos vídeos donde podemos ver cómo el prasinus mete el brazo dentro del agujero del tronco y no es que solamente lo meta, sino que el animal razona y es capaz de buscar dentro del tronco y dice, vale, y hace así con las manos, esto es una piedra, esto es un trozo de arena, esto es un trozo de tronco, hasta que va moviendo y dice, vale, he agarrado la cucaracha, he agarrado el grillo, no solamente lo agarra, sino que lo saca del tronco y el animal se lo come. O sea, esto creo que demuestra que estos animales son bastante inteligentes. Sí, está claro que sí. Y lo que comentábamos un día también, hablando que muchos reptiles, y aparte, por ejemplo, la quincobra, que lo hablábamos en zoológicos, que a lo mejor un lagarto lo vemos, entre comillas, algo más inteligente, pero en ofidios, como pueden ser serpientes, te comentaba el tema de quincobra, por ejemplo, que hay cuidadores de zoológicos que han llegado a interactuar con ellos que se llegan a meter en el tubo donde normalmente se les saca el veneno, pero que pueda entrar ese animal en ese tubo solo por un adiestramiento, pues se denota la cuantía de inteligencia en que llegan a tener animales que damos por hecho que pensamos que, como dices tú, que piensan mecánicamente y no es así, ¿no? Sí, el adiestramiento mediante target, que es el palo con la pelota, está a la orden del día en reptiles y la verdad que funciona de maravilla, se ha implantado también en ofidios, en concreto la quincobra, estamos hablando de animales totalmente muy poderosos, pero muy poderosos psicológicamente hablando, son animales que, si algún día tenéis la oportunidad de ver una quincobra cara a cara, solamente con mirarla a los ojos vais a entender que este animal está fuera de lo normal. Que ya te transmite algo, ¿verdad? Sí, ya te transmite algo. Ajá. Vamos un poco, si quieres, hablamos un poquito sobre la localización en estado salvaje de estos animales, el comportamiento y la alimentación, ¿vale? Si quieres empezamos un poquito con la localización, ¿nos explicas un poco? Vale, muy bien. Pues esos animales son endémicos de las islas de Komodo, en concreto, Rinca, Jilimostar, Nusakode, Flores, en la región del Eser, Sunda, en Indonesia. Estos animales en estado salvaje ocupan zonas llanas y de bosques abiertos de estas islas de origen volcánico. Referente al comportamiento de los dragones de Komodo, principalmente su actividad es al amanecer y al atardecer, intentando esquivar las horas de sol abrasador que hace allí, ¿no? El comportamiento de estos animales en estado adulto, bueno, y en estado juvenil también suele ser solitario, aunque los podemos observar en grandes grupos para alimentarse, incluso también podemos observarlos en grupos de 5 a 10 ejemplares debajo de árboles o zonas grandes de sombra tomando la sombra. Por ejemplo, los ejemplares jóvenes, el comportamiento de estos animales, según nacen, se ven obligados a hacer principalmente arborícolas, porque el dragón de Komodo practica el canibalismo y estos animales huyen, huyen, tienen que conseguir desarrollarse, entonces suben a las copas de los árboles, se esconden en troncos, en montículos de rocas, hasta que consiguen tener un tamaño respetuoso para poderse defender y poder escapar de los otros ejemplares y poder llegar al estado adulto, que en concreto son muy pocos los que consiguen llegar al estado adulto porque en estas islas hay serpientes, hay otros lagartos, hay dragones de Komodo, los propios padres los que se los pueden comer. Incluso perros, ¿verdad? De los habitantes también he visto que atacan mucho al tema de crías. Todo eso hace que estos animales se defiendan de alguna manera y denota también la inteligencia que solo salir del huevo son capaces de pensar y subirse árboles para poder seguir viviendo y una vez que cogen ese tamaño vuelven a bajar abajo. Es espectacular. De hecho, la coloración de dragón de Komodo cuando nace no tiene nada que ver con la coloración adulta. Todos hemos podido ver fotos de los babies que tienen incluso un tono más tirando a verde que va cambiando según va avanzando su edad. Entonces, la verdad que es flipante. ¿Y luego la alimentación en estado salvaje? Pues la alimentación es algo porque son animales que ocupan la cúspide de la cadena alimenticia en estas islas. No tienen rival. El único rival que tienen los dragones de Komodo allí podemos decir que es el ser humano y que gracias a Dios ya se está cerrando la entrada de gente a estas islas para preservar la especie y preservar lo que es la isla ya que son muérdicas incluso en corales. Referente a la alimentación del dragón de Komodo estos animales en estado salvaje se alimentan de búfalo de agua cerdo salvaje cabra de allí y en concreto de ciervos de ciervo perdón el nombre específico de este ciervo la verdad es que me encanta lo voy a soltar aquí como pequeño apéndice es Cervus timorensis que no sé a ti a mí personalmente me parece muy bonito estos animales los dragones de Komodo abaten sus presas principalmente mediante mordiscos en las patas rompen patas directamente muchas veces son animales que tienen una fuerza en la mandíbula brutal y tienen un peso muy grande entonces muchas veces consiguen abatir su presa de manera directa dependiendo del tamaño si estamos hablando de cerdos cabras o ciervos perfecto pero cuando muerden lo que son los búfalos de agua estos animales por la norma general consiguen escapar entonces cuando escapan casi el 99% de estos ejemplares mueren mueren desangrados o mueren por la infección por la bacteria que hemos hablado antes de la saliva hemos estado hablando antes entonces el dragón de Komodo ahí entra ahí entra su tarea y su labor de empezar a rastrear el animal a rastrear la sangre y después un dato muy importante que todavía no se sabe si es fruto de la casualidad o no o es una o es una estrategia evolutiva es la mordedura del dragón de Komodo como son animales que viven en islas y que muchas veces se les escapa la presa muchas veces como que como que trabajan en equipo se les escapa la presa y podemos observar como yo que sé 5 o 10 dragones 15 dragones se les ve alimentándose de de un gran búfalo por último un dato muy importante sobre los dragones de Komodo es que son capaces de ingerir el 80% de su peso comiendo es exagerado es una auténtica locura es como si cogemos una persona de 100 kilos que todos conocemos personas de 100 kilos y la ponemos 80 kilos de carne encima de la mesa y se lo imagínate imagínate es impensable claro pensar que un dragón de Komodo está entre 70 a 90 kilos aproximadamente sí esto varía varía mucho dependiendo pero rondan esos rangos después es muy raro que estos animales en estado salvaje sean capaces de comer esas cantidades debido a que viven en islas reducidas normalmente el territorio de los dragones de Komodo ocupa menos de 1000 kilómetros cuadrados es muy poco es muy poquito si lo comparamos con otros grandes depredadores claro es ridículo los licaones grandes felinos o lobos incluso entonces volviendo al tema es muy difícil que ingieran estas grandes cantidades porque por norma general siempre tienen competencia en el caso del dragón de Komodo si ingeriese grandes cantidades el ponte 20 kilos de carne 10 kilos de carne de una tacada ese animal totalmente se volvería se apagaría y se dedicaría a hacer la digestión le veríamos apagado tomando el sol y descansando hasta que consiga vaciar su estómago que pueden pasar meses de digestión claro el animal coma de nuevo como puede ser el ejemplo también de los grandes cocodrilos y ofidios quiero hacer un inciso en esto que muchas veces cuando vemos en mi biografía animales de los pesos de los cómodos y a lo mejor ponen 180 kilos pensar que muchas veces es porque lo han pesado a ese animal la han capturado y tiene la comida que todavía que acaba de ingerir o hace poco tiempo que ha ingerido que todavía no la ha expulsado y por eso vemos las diferencias a lo mejor estamos diciendo entre 70 y 90 kilos y luego ves en otro sitio y te dicen no es que pesan 180, 190 kilos y es por eso ¿no? ¿verdad? si no me equivoco vendría a ser eso tiene bastante lógica tu argumento o sea si pueden haber cazado un ciervo y de hecho hay imágenes que se comen un ciervo entero y el ciervo puede pesar 12 o 17 kilos a lo mejor un macho adulto o una hembra preñada y se la paga el incremento de peso claro es como si fuera una reti una reti te pilla un ciervo y la reti puede pesar muchos kilos pero si está recién cazado cuando ves esos abultamientos si la pesaran en ese estado que es como más visual en un lagarto la barriga se ve gorda y se ven gordos pero a lo mejor no es como una serpiente que se ve claramente que está en la presa si la pesaran la reticulada también no se come de un ciervo pues el peso claro que se incrementa muchísimo y podríamos decir que hay retis pues con unos pesos unos valores mucho más altos de lo que verdaderamente son ¿verdad? eso es pues seguimos un poquito una cosa súper interesante que a lo mejor mucha gente no sabe la partenogénesis en esta especie el tema a lo mejor no es muy conocido por muchos pero me gustaría que nos las explicaras y que la verdad que es una cosa que a mí me fascina sí en concreto la de los comodo es un mecanismo bueno en todos los reptiles es un mecanismo de reproducción clonal a través de las hembras producen descendientes genéticamente idénticos a ellos ¿vale? en comodos los primeros nacimientos fueron registrados en Londres en 2005 y en Chester en 2006 la hembra había puesto huevos sin haberse apareado con un macho en este caso era la primera vez que se comprobaba esta propiedad en el género varanos esta peculiaridad de esta forma de reproducción de los dragones de comodo es que todos los descendientes viables registrados en cautividad en concreto en estos dos zoológicos eran machos son machos porque se interpreta como una adaptación evolutiva a nuevos territorios por parte de las hembras solidarias estos datos que acabo de proporcionar habría que desarrollarlos más a fondo debido a que los zoológicos se guían por experiencias ¿no? entonces si decimos que en Londres el resultado fue bueno y se incubaron los animales ponte a 31 grados a 30 grados esto queda registrado en una guía zoológica ¿vale? y en Chester cuando se dio el caso por partenogénesis y no sé si fue la primera vez que ellos criaron comodo también tiraron de guía zoológica y dijeron vale si de esta forma ha salido bien vamos a repetirlo porque con ese tipo de animales pocas son las personas que se juegan un error ¿no? entonces mi punto de vista respecto a la partenogénesis y a estos dos datos registrados que todos salieron machos habría que meterse más a fondo y habría que investigar si jugándosela por ejemplo haciendo diferentes tipos de incubación por partenogénesis por ejemplo a 28 grados a 30 grados 29 grados y 31 grados y ver si de esta forma si desde este método de incubación siguen saliendo todos machos porque como todos sabéis dependiendo del rango de incubación que trabajemos tenemos la posibilidad de que exista de que salgan más hembras o más machos ¿no? si hay reptiles que tienen esa peculiaridad por ejemplo en Pogonas yo lo hago si incubo dependiendo de la temperatura que incube si en tu cubo hay mucha temperatura el porcentaje va a ser casi siempre muchos más machos han incubado a unas temperaturas por ejemplo que son súper bajas que no tendría que haber ni que haber incubado pero como al final intentamos experimentar y documentar que yo documento todo lo que yo hago incubé a unas temperaturas súper bajas y de toda la apuesta solo han salido dos machos todo lo demás es la de hembras ¿no? o sea que así corroboro que verdaderamente las temperaturas en incubación sí que es verdad que hacen que se vaya a un sexo o se vaya a dar al otro los datos por parte de creadores y profesionales como vosotros que proporcionáis pues ya dan cierta tranquilidad a incubar en esos rangos también es cierto cuando incubamos por ejemplo a menos temperatura el periodo de incubación se alarga ¿no? sí por ejemplo he incubado unas temperaturas súper bajas nunca había hecho pero necesitaba documentarlo a ver si eran capaces de salir he estado incubando a 36.9 36.7 por debajo de 37 grados que es muy poco y he tardado normalmente una incubación de una pogona tarda unos dos meses aproximadamente a 28 29 grados máximo 30 dos meses dos meses una semana estamos hablando que hemos incrementado un mes y cuatro días justamente la incubación y sí que es verdad que ha sido casi todo hembras y todas bien formadas yo tenía que documentarlo de alguna manera porque muchas veces es lo que hablamos guías de cosas de gente que ha escrito pero hasta que por ejemplo como vosotros profesionales o gente como nosotros que al final podemos trabajar a pequeña escala pero hacer cosas interesantes también aquí en nuestro pequeño recinto y hacer pequeñas cositas que al final aportan una información para mí y intento pues expresarla en mi canal todos los datos que nos acabas de proporcionar esos datos Sergio tienen un fundamento muy valioso o sea eso vale oro pero vale oro y tiene que ser reconocido y bueno lo mismo con este tipo de varanos entonces si existiesen más oportunidades yo si tuviese la oportunidad de criar dragones de cómodo por parte de los geneses sin duda habría que ver esas guías zoológicas y habría que intentaría implantar otro método para ver esta peculiaridad y si se trata de una adaptación evolutiva decir una cosa que parteo vale viene de del latín vale de virgen y génesis sería generación o sea sería una generación virgen para que la gente como que lo haga más cercano porque parteo génesis es como que es algo muy son vocabularios que no usamos normalmente y así como que nos quedamos un poquito que sería una generación virgen vale o sea como apunte para la gente que se le queda ahí en la cabeza vale vale pues te iba a hacer una pregunta que era súper interesante y más en los tiempos que corren el tema de los zoológicos te tiene una pregunta súper buena pero yo sé que desarrollarla estamos ya casi en 40 minutos va a ser súper difícil desarrollarla pero que te iba a preguntar sobre la importancia de los zoológicos la importancia que tiene el preservar las especies el inculcar los valores a niños todo eso era un temazo contigo porque sé que eres buenísimo en esto porque porque lo sé y aparte que he hablado contigo sobre este tema y bueno y quiero decir pues que este tema lo vamos a dejar aquí el tema este porque porque se nos alargaría muchísimo el vídeo pero decirle a toda la audiencia a toda la gente que nos está viendo que si queremos y queréis que saquemos este vídeo este el de la circula el de el de los cocodrilos del nilo que por lo menos no sé tú Richard cuánto piensas pero por lo menos 500 likes necesitamos ¿no? 500 likes por esta conversación yo creo que hay mínimo mínimo ¿verdad? Os lo pido por favor que me ha encantado esta charla con Sergio Sotix así que nada darle muchos likes a este vídeo y así podremos podremos grabar otro vídeo muy poderoso con imágenes que os pondrían la piel y los pelos de punta como puede ser el vídeo os lo puedo decir os lo puedo corroborar que si que si sacamos por ejemplo el de la el de los cocodrilos o cualquiera de ellos yo creo que que la gente va a valorar esto y y va a ser un antiguo un después y sobre todo ya ya no solo suscribiros a mi canal me es indiferente pero él que es un profesional Richard del Monster Zoo iros todos a su canal ahora mismo o sea porque yo creo que después de esta información que nos ha dado él está empezando en redes sociales él es muy conocido a nivel interno pero no a nivel externo y yo creo que esta conversación que hemos tenido él y yo entre dos amigos y entre un profesional y yo que yo no me considero un profesional sino solo una persona que bueno que me gustan muchísimo los reptiles que tengo una gran pasión por ellos que no tiene la oportunidad de desarrollarme como él se ha desarrollado en este ámbito pero que tengo las mismas ganas y las mismas fuerzas que tiene él y tengo que decir una cosa Richard que esto yo me siento súper súper identificado contigo porque pensar que yo con Richard he hablado pues con él por teléfono a través de mensajes y Richard cuando hablé con él me vi cómo era yo porque casi casi le doblo la edad cómo era yo cuando él tenía su edad y aparte que no solo nos gustan los reptiles sino que nos gustan todos los animales intentamos saber de todos los animales y al final es muy difícil saber de todos los animales como él puede saber y yo a mi manera yo siempre me pongo un escalón abajo porque no es lo mismo un profesional que yo pero yo me como cualquier libro de cualquier información de animales de lo que sea y Richard pues lo que os digo creo que este chico dará mucho que hablar esto ha sido una de las primeras entrevistas que he dado conmigo para mí ha sido un placer espero que se acuerde de mí y que me deje reservado el del Nilo el de la ciclura y el del tema del zoológico por el tema de que estamos pues ahora en la transición que estamos viviendo por ejemplo aquí en España yo creo que sea súper interesante y quiero que me reserves esos tres vídeos y luego ya cuando sea súper famoso pues me sacas en tu canal y aumentamos mi canal al máximo para terminar este vídeo y no seguir alargándole quiero decir que Sergio es una persona muy humilde y está todo el rato caracterizándome a mí como profesional yo desde forma externa se lo he dicho un millón de veces le valoro muchísimo este tipo tiene unos conocimientos brutales como es por ejemplo el tema de la incubación mantenimiento y quiero añadirte que te conozco desde que empezaste tu trayectoria con YouTube no solamente te conozco yo sino que yo soy de no escucho radio ni pongo televisión y más en mi ámbito de trabajo suelo poner el ordenador con vídeos de YouTube y se han chupado todos tus vídeos todos mis compañeros y personal de trabajo y quiero digas eso y quiero decirte de verdad que que no no eres un no te consideres ni me consideres a mí más que más que tú por ejemplo porque porque yo te tengo en gran estima solamente hay que ver las tus vídeos toda la base que tienes sobre iluminación mantenimiento alimentación instalaciones incubación que eso ya es como la parte final del mantenimiento de los animales así que te quiero dar las gracias encarecidamente para terminar aquí y gracias por darme la oportunidad de participar en tu canal lo dicho esperamos que le deis like a tope a tope si no no nos ven más aquí a tope y difundirlo y que se ha visto este vídeo por todos los sitios y no dudéis que grabaremos más cosas juntos vale pues nada Richard lo dicho un placer tenerte en mi canal un abrazo super fuerte desde aquí de Barcelona a Madrid vale y nos vemos próximamente necesitamos los 500 a partir de los 500 volvemos a hacer otro proyecto juntos que hemos tenido un proyecto muy chulo entre él y yo y nada un abrazo fuertísimo y todos a Richard Monster Zoo hasta luego Richard que vaya muy bien muchas gracias adiós hasta luego chau chau chau